Yo no pensé que usted me fuera de despertar Esa grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé quién usted iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuando diera por tenerlo, mi vida, mi vida eterna la daba Por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgueme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, por qué les dejo respeto Pero es que la buena mía es tan grande también Que el gracia no entiende de eso Por eso perdoné, me hicieron algo bien Pero por donde me muero ¡Duro! Porque lo vi, te conocí el Señor Cuando su vida toda bella Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras mi mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras mi mujer Pero no me importa porque sé que un día Voy cerca de la TN Y tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder tener tu vida ¡Oye, Checho! ¡Eres malibre! ¡Oye! ¡Oye, Manejere! ¡Oye, Manejere! ¡Hermana! ¡Oye, Manejere! ¡Ay, hombre! ¡Que pase bien!